y subimos 30 segunditos quedaros en casa vamos a hacer un helado rápido muy palatable rico en nutrientes con tan solo tres ingredientes quiero dar las gracias a todas esas peñas a esos peñistas que particularmente han dado su granito arena en Valencia y en la afición valenciarista os animo a que os quedeis todos en casa para que ganemos este partido al coronavirus a un vale podemos superarlo estando en casa y lo vamos a hacer una de esas noches mágicas que el valencianismo recordará para siempre para mí el valencia es una religión es todo has celebrado una liga con el valencia en el campo como único aficionado porque no dejaron a ninguno más es un momento dificil La primera cosa que haré cuando todo será terminado será de llamar a mis amigos para organizar una partida. Me gusta jugar con mis mis coisines y mi equipo. La primera cosa que voy a hacer cuando esto termina es practicar y ser mejor con mis compañeros en el campo. Un abrazo a todos los niños y, sobre todo, a Munt-Valencia.